The Big Bang Company nace en la ciudad de Popañoz, Cauca, precisamente aquí en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Cuando un grupo de compañeros que estaban terminando de hacer su maestría, toman la iniciativa y la decisión de querer crear y formar una empresa aquí en la región. Nosotros ayudamos a las empresas a digitalizar y a automatizar sus procesos, digamos procesos que anteriormente se hacían personalmente, como llenar formularios a manos o que las personas tuvieran que ir hasta las oficinas para hacer algún tipo de trámite. Nosotros ayudamos a las empresas a digitalizar sus procesos, a automatizarlos. De esa manera los clientes de estas empresas no tienen que ir hasta las oficinas, llenar formularios manualmente, firmar, enviar, esperar, recibir, no. Los servicios que nosotros ofrecemos son digitalización de procesos, análisis de datos y actualización de plataformas. Principalmente las herramientas que nosotros utilizamos para brindar nuestros servicios son, por un lado, todo lo de la construcción de soluciones web empresariales, herramientas de nube, más que todo de proveedores grandes como Google y AWS y también herramientas de ciencias de datos, estilo análisis de datos e inteligencia artificial para poder generar valor con la información que tienen nuestros clientes. Uno de los ejemplos que podría llegar a la empresa sobre alguna problemática es, digamos, un call center. A los call center les llegan muchas llamadas y muchas de estas llamadas pueden autogestionarse. Para mí la tecnología es la herramienta más efectiva para romper ciclos de pobreza, generar desarrollo en la sociedad y tener un acceso más equitativo al conocimiento. Para nosotros, tener a Bitbank Company como una empresa que desde el Cauca está generando soluciones para toda América, Estados Unidos, Chile y España, es un motivo de orgullo y también nos hace influenciar y transmitir a nuestros cuaterráneos que es posible con tecnología tener productos y tener un muy buen equipo de talla mundial que desde desde Popayán puede estar prestando este tipo de soluciones. Genial, el despliegue fue exitoso. Esta fue nuestra historia con la SIC.